El régimen de Daniel Ortega continúa su campaña de persecución contra los líderes universitarios que participaron en las protestas cívicas, a los que ahora acusa de terrorismo. Esta semana acusó sin pruebas en los juzgados de Managua a Edwin Carcache, Yubran Suazo, Amaya Coppens y Sergio Midens. Las primeras audiencias judiciales se realizaron a puertas cerradas, violando los procedimientos de ley. Edwin Carcache fue presentado visiblemente desorientado después de haber sido sometido a más de 26 interrogatorios en la cárcel. Los familiares del preso político denunciaron que ha padecido de golpes y deterioro de su equilibrio emocional. Carcache fue presentado junto a otros jóvenes acusados por terrorismo, robo agravado, facilitación de evasión y entorpecimiento de servicios públicos, entre otros delitos. La dirigente del Movimiento Estudiantil 19 de Abril de León, Amaya Coppens, fue secuestrada por paramilitares cerca de la iglesia recolección de esa ciudad. Los encapuchados irrumpieron en una casa en la que se encontraba junto con el universitario Sergio Midens Delgadío. Ambos fueron trasladados primero a la casa departamental del FSLN en León y luego a las celdas del Chipote. Los estudiantes que reclamaron el derecho a la autonomía universitaria en la UNAM León fueron presentados como supuestos terroristas por la Policía Nacional. No entiendo cuál es la visión de estos gobernantes y de estos allegados al gobierno de querer exterminar y de querer llevar a cabo una venganza. Siento que es como una venganza hacia los jóvenes, los jóvenes que han tenido la valentía de decir lo que piensan. La persecución del gobierno en Occidente también alcanzó a Yubran Xoazo, dirigente del Movimiento 19 de Abril de Masaya. El joven viajaba en un vehículo hacia Chichigalpa cuando fue apresado. Xoazo fue arrestado junto a Mohamed Gómez, quien luego fue liberado. En agosto pasado, la vivienda de Xoazo fue atacada a tiros y quemada por paramilitares. Contaba con medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Sin embargo, fue detenido de forma ilegal y acusado de terrorismo. El ex procurador de la República, Alberto Novoa, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley 977, conocida como Ley del Financiamiento al Terrorismo, porque viola los derechos constitucionales de petición y hacer críticas contra la autoridad, así como los derechos de reunión, manifestación y movilización pública. La palabra terrorismo, o el concepto penal terrorista, o el tipo penal, habla de daños. A usted le puedo hacer daño de palabra, le puedo hacer daño en la imagen, le puedo hacer daño en la física, le puedo hacer daño económico. Entonces, es tan amplio que le deja al juzgador la discrecionalidad para poderlo interpretar de una u otra manera. El presidente Daniel Ortega condecoró a los familiares de los 22 policías que murieron durante la crisis. Ortega impuso una medalla a Edith Valle Hernández, quien fue presentada como esposa del oficial Faber López Vivas. Sin embargo, la madre del policía denunció que su hijo fue asesinado por la misma policía nacional por negarse a reprimir y que la mujer presentada como su esposa y viuda era una impostora. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó una tercera resolución sobre Nicaragua que abriría las puertas para posibles sanciones contra el régimen de Daniel Ortega. La resolución fue apoyada por 19 países que urgieron al gobierno de Ortega retomar de buena fe el diálogo nacional mediado por los obispos de la Conferencia Episcopal y acordar un calendario de reformas para adelantar las elecciones. Miles de ciudadanos autoconvocados se tomaron las principales avenidas de Managua en cuatro días de protesta durante la conmemoración de las fiestas patrias. El oficialismo desplegó a policías, antimotines y fuerzas de choque para intimidar y entorpecer cada una de las marchas, pero los manifestantes persistieron en las calles. El viernes 14 de septiembre, el régimen de Daniel Ortega reemplazó el tradicional desfile patrio en Managua por una caminata partidaria que culminó en la avenida Bolívar. En el interior del país, pocos colegios desfilaron ese día. La mayoría realizaron actos conmemorativos en sus recintos, mientras otras escuelas públicas marcharon con banderas del FSLN y custodiados por la Policía Nacional. El 15 de septiembre, al menos tres personas resultaron heridas después de que paramilitares atacaran la marcha denominada Juntos Somos Patria. Yasuara Valdizón recibió un disparo en su pierna derecha en el barrio de Ucualí y Luis Dolmus fue impactado por una piedra en su boca. El presunto atacante fue capturado y linchado por la población autoconvocada. En la misma manifestación, la Policía Nacional secuestró a Carlos Valle, papá de la joven universitaria y presa política Elsa Valle, y también a Ricardo Valtodano, hermano de la excomandante guerrillera Mónica Valtodano. Este domingo, miles marcharon nuevamente bajo el lema Rescatando la Patria, asediados por un fuerte dispositivo policial que bloqueó la ruta prevista para la marcha. La manifestación partió del residencial Las Mercedes, en carretera norte, hacia los semáforos del Nuevo Diario y se extendió hacia la Rotonda de Cristo Rey.